Hola, te quiero contar de una aplicación buenísima, se llama OneFootball, la puedes descargar por Android y por IOS Así, vivir la mejor información pre y post partidos de la Copa América Noticias, videos, análisis, estadísticas, todo lo que está pasando y lo mejor que es el tiempo real También puedes ver los partidos de la Bundesliga HD Online gratis Aquí en la cancha con bomba letra, te recomiendo 100% Descárgala, te dejo el link en la descripción Hola, estamos de vuelta en otro capítulo de la cancha con bomba letra Donde el día de hoy agradeceré la derrota de Perú, Brasil 4, Perú 0 Donde no sé a qué salió careca, pero después voy a ir a la pizarra Recordar que el grupo B quedó con Brasil, puntero, dos partidos jugados, 6 puntos Colombia, dos partidos jugados, 4 puntos Venezuela, dos partidos jugados, empató contra Colombia, 1 punto Y 0 puntos, Ecuador con un partido jugado Y Perú último por 13 de goles que había fuera Vamos a partir por Perú El arco galés No fue un buen partido de galés El tercer gol de Neymar Cuando controla y Ramos No sale A los jugadores, a los grandes jugadores Como Neymar, hay que atacarlo en el control O si no, ya no los pilla Le dio para girar, mirar Pum Donde creo que pudo haber hecho algo más Pero la defensa de Perú muy mala Yo hice la previa de la fórmula para darle a Brasil Para darle expectativa a este partido Porque Perú juega bien cuando juega contra Brasil Es cosa de ver el pie el tiempo Tuvieron más la posición del balón Tuvieron el código, toma chocolate, paga lo que dé Pero se le olvidó algo a Gareca Que Perú tenía grandes centrales violentos Y tenía un jugador menos corso Que voy a explicar por qué Ramos Que no venía tanto Por ese lado Ese lado derecho muy endeble Y por ahí segundo tiempo Richarlison hizo lo que quiso Pero aquí en el lado derecho Yo adjudico 3 goles En corso Y yo aquí en la previa dije Voy a hacer Mi equipo El mismo pero Sin corso Porque si es que pongo a corso Por ahí le van a entrar a Gareca Están los videos Sale Entonces se pone a corso Y yo me pregunto ¿Cuál es la explicación de poner a corso? Fuera un muchacho joven De 18 años Tiene 32 años Primero Para aquí está el lateral Para que no salga el centro El peor gol de Alessandro Del lateral izquierdo Imagínense Alessandro Abre A Neymar Corso Siempre Muy cerrado Y lejos de la marca Después Neymar Y hace así Con el pie así No sabe marcar Cero violencia Lo que tuvo Advíncula contra Ecuador O sea No tienen lateral derecho Entonces tenía que Hacer otra cosa O Yo antes de corso Pongo a Trauco De pie cambiado No sé Invento Pero Gareca anda nublado Y después Con los cambios Segundo tiempo Una chacota Porque por diferencia de goles Se clasifica aquí Y a los menos cuatro Horrible La participación Donde pide el tiempo Perú Tuvo más el balón Tuvo la tenencia del balón Porque Juega Se jugó Estaba jugando un gran partido Carrillo Gran partido también Pero después En mitad de cancha Hace puros cambios En segundo tiempo Y desarmató Bueno Después fue El penal Que el VAR dijo Que no fue penal Ya Que bueno Para que se vea Que no están ayudando A Brasil Bueno eso Pero Neymar Repite A los 68 Ahí Corso ya No le ha hecho la culpa En nada No participó En el tercero Él tenía la marca Fíjese en los videos Él tenía la marca Y lo suelta Como si nada Gol En el cuarto gol De Richard Lo mismo Él tenía la marca Y trotando O sea Una vergüenza El lateral derecho De Perú O sea Corso Yo creo que todo Me gusta Agradecido Rareca Te costó tanto Sacar a Ruiz Díaz ¿Y cuánto te va a costar Sacar a Corso? Si ese no es recambio Tienes 32 años Ya Y no corre Y no mete Tres goles Fueron por ahí Ramos Ahí nomás De César Vallejo En el tercer gol Tenía que haber Anticipado A Neymar Con más actitud ¿Por qué? Porque se olvidó Que los centrales De Perú Son violentos San Brano Era violento Pero ahora Son muy pasivos Y cuando Abram Anda pasivo Más Ramos Se contagian Y no meten No meten No van por arriba Tienen a Santa María Araujo Cuando yo los vi Muy bien A la selección Peruana Porque ahora nos han hecho Buenas clasificatorias Por lo mismo quizás Araujo Y Santa María Son grandes centrales Entonces San Brano Se dio el gusto De no citarlo Y juegan Muy mal Ambos centrales Abram Muy mal También López Si Maneja su banda Porque está Complicado Por este lado Estaba con Gabriel Jesús Y Danilo Gran lateral Derecho Que Brasil Le costó Dicenme por qué Porque Meru Le tenía el balón Pero no Había que dejar Que sacaran el centro Fue lo que más dije Que no Saquen centro Por eso Puse una línea de 3 Y después otra línea La previa Porque sabía que No tenía el lateral derecho Yotum Con Tapia El primer tiempo Bien Ambos Pa 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 Los brasileños Corrían detrás del balón Pero faltaba Profundidad Ese base entre líneas Para dejar a la paura solo Porque la paura Puede que no la toque En todo el primer tiempo Pero en el segundo tiempo Te hace un gol No lo puedes sacar A peña A peña sí Porque no toca El balón Es como un jugador táctico Yo ya aposté ¿Tú qué esperas? Apuesta En Copa América Con mis socios De 1xbet 1xbet Es uno de los mejores Sitios de apuestas Del mundo Completamente Legal Autorizado En Latinoamérica Así que ingresa Con mi código Profesional Bomba Y obtén Un fabuloso bono De bienvenida De hasta un 130% Y realiza tu Apuesta ganadora Ya Los 4 del fondo Quieren 3 Al final Porque Corso No existe Están jugando Con 3 Yutun Tapia Despierta el tiempo Muy bien Segundo tiempo Después Saca a Yutun Y pone a Arias De Melgar Ya Ya Probaron un jugador Pero Hace cambio con todo Pone a Ibérico De Melgar Pone a Varela También Entonces Más Corso Que no jugaba Terminó jugando Con puros jugadores De Perú La Liga Perú Y le pasó la cuenta Pasó por encima Brasil El segundo tiempo ¿Y de quién fue la culpa? De Gareca Así no se Puedan A los jugadores Tirándolos Todo al medio campo O sea A Tabara A Ibérico A Arias Todo Muy malos los cambios De Gareca Y no se entendió Tampoco Pero El primer gol Es lo más importante ¿Y de quién fue culpa? De que sacaron centro De ahí le pegó Tapia de cabeza Porque a mí no se pasa Ni un detalle De cabeza Y Gabriel Jesús Tocó hacia atrás ¡Pah! El gol de Alessandro Con el pie derecho ¿Ya? Ese fue el primer gol Irrelevante ¿Por qué? Porque Perú Estaba jugando mejor Después Cueva Que yo escucho rumores Que salió Con una foto Con los amigos ¿Qué me importa? Aquí en la cancha Con un balón Yo analizo Como juega en la cancha Y lo hace espectacular Y no lo tuvo En control Con Gabriel Jesús Y se le paró El chico Juega No Es parado Igual jugador de fútbol Y Muy bueno En la tenencia del balón Peña Táctico Carrillo Por la derecha Muy bien Muy bien Carrillo Empuja Mete Tiene ganas Por eso El primer tiempo Con más profundidad Podría haber Liquidado Ahora sí Con un gol Y después Haberle hecho El toma Chocolate Para lo que Después De liquidar Con un gol Pero no dieron Una a la paula Ya Y por el otro lado Ederson En el arco Una línea de cuatro Danilo Militado Silva Alessandro Hizo un gol Gran línea de cuatro Que es la gariza Aquí en la previa Fabiño Y Fred Que Fred Al segundo tiempo Fue el mejor Imagínense Lo mal de Perú Porque como No tuvo el balón Al segundo tiempo Por los grandes cambios Que hizo Señor Garega Fred Fue el mejor Fred Imagínense Fabiño Fred Gabriel Jesús Que después fue Sustituido por Firmino Al final Pero hizo un buen trabajo Fue el que pasa Hacia atrás Para el gol De Alessandro Por este lado Everton Del Delfica Que después fue Repasado por Everton Ribeiro Ya Y fue el que hizo el gol Richard Que entró Por Gaby Barbosa Mucho pelo No me preocupaba Del pelo Encuentro yo Y la barba Y el pelo Todos los días Otro color No Mucho Neymar Ya sí Ya Pero Todos los días Un pelo distinto No será mucho Gaby Mucho pelo Pues Neymar Es un gran jugador Sí Todos sabemos Que hace esa jugada Para que te cobren Penal Pero hay que tener La habilidad Para hacer Y manejar Los perfiles Como lo hace Neymar Podés seguir Con Brasil Fabiño Fred Everton Que entró Everton Rivero Después Barbosa Como dije Que después Tró Richard Mucho mejor Mucho mejor Más rápido Más ágil Y participó En los goles Y Neymar Se retrocedió Un poco Buen equipo Y Firmino Se metió aquí El segundo tiempo Y atacó Con todo A Perú Un Perú Que no se sabía Por dónde Estaban jugando No puede perder El esquema táctico Un equipo Espero que lo mejor Es la selección peruana Ya que tengo muchos Suscriptores peruanos Les mando un gran saludo A todos ellos Les invito a suscribirse A mi canal también Así que Ese ha sido El análisis Del día de Yampere Bombalet Que se pide Con mucho efecto A todos los suscriptores En la cancha Con Bombalet ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!